¿Quién no conoce a Barney o ha escuchado hablar de él? Es un dinosaurio de color púrpura y verde. Este personaje es muy querido por grandes y pequeños, ya que en su programa de televisión se caracteriza por sus divertidas canciones y bailes educativos. Pero tal parece ser que este personaje ha llegado a traspasar la pantalla, pues actualmente existen muchos videos en internet, circulando sobre la posible existencia de este personaje. ¿Crees que exista en la vida real? Hoy veremos... 7 Barney reales captados en cámara en la vida real. Número 1 Este es uno de los videos más impresionantes que verás a continuación. Cierta noche, un sujeto había salido muy tarde de su trabajo, así que fue el último en salir. Muy cansado, se dirigió hasta el estacionamiento para ir por su automóvil e ir a casa. Todo estaba muy oscuro y no había nadie aparte de él, pues ya era demasiado tarde. Así que mientras sube a su vehículo, se percata que alguien estaba parado a algunos metros de él, pero al fijarse bien de quién se trataba, se dio con la terrible sorpresa de que no era una persona. Así que sacó su teléfono para grabar este terrible suceso. Número 2 Cierta noche, un tipo se dirigía a visitar a uno de sus pequeños sobrinos, ya que se encontraba un poco enfermo. Pero antes, pasó a comprar algunas medicinas. Luego, decidió comprar algo de comida, ya que no quería llegar con las manos vacías. Finalmente, decidió continuar su recorrido. Mientras conducía, observó una juguetería, y pensó que sería buena idea comprar un obsequio para que se sienta mejor. Así que mientras buscaba dónde estacionarse, ve a una extraña criatura muy rara el cual se escondía entre la oscuridad, al verlo se llevó un gran susto. Así que decide acelerar lo más pronto posible, para salir huyendo. Número 3 En un pequeño pueblo, existía un lugar, el cual nadie quería acercarse, pues según afirmaban, existía un tipo de criatura, el cual atemorizaba a todos. Estos rumores, llegaron hasta un par de sujetos, el cual se dedicaban a captar cosas misteriosas. Así que cierto día llegaron hasta ese lugar, para descubrir si lo que la gente comentaba, era cierto o no. Así que deciden volar su drone, para tener una mejor vista de todo el lugar. Mientras sobrevolaban el área, se percataron que había un viejo autobús, el cual parecía estaba abandonado hace mucho tiempo. Cuando de pronto, logran grabar a una extraña criatura. Tal parece ser, esta criatura, era quien atemorizaba a la gente del pueblo. Por sus características, se trataría Bebarni. Número 4 Un sujeto, afirma que trabajaba en una fábrica por las noches, el cual se encontraba un poco alejado de la ciudad. Así que tenía que salir temprano en su vehículo para llegar muy puntual. Pero cierta noche, afirma que experimentó algo que nunca podrá olvidar. Mientras conducía por la oscura carretera, para llegar hasta su trabajo, se percató que a lo lejos, alguien se encontraba parado. Así que él pensó que se trataba de alguna persona. Mientras se acerca un poco, se da con la terrible sorpresa, que en realidad, era una extraña criatura, la cual desaparece en la oscuridad. ¿Crees que se haya tratado de Bebarni? Número 5 Unos amigos, cierta noche, habían salido a caminar hasta un pequeño parque. Lo curioso fue que al llegar el lugar estaba totalmente oscuro. Mientras conversaban, se ponen a jugar como si fueran niños. Así que uno de ellos decide sacar su teléfono para grabar lo divertido que estaban haciendo. Cuando de pronto, una de las jóvenes, se percata de la presencia de una extraña criatura, la cual había aparecido de la nada. Muy asustados, deciden retirarse del lugar. Pero todo quedaría grabado en su teléfono. ¿Crees que se trató de Bebarni en la vida real? Número 6 Cierta noche, un joven había invitado a uno de sus amigos a su casa para jugar algunos videojuegos y pasar una noche tranquila. Al estar jugando por un par de horas, la electricidad empieza a fallar. Entonces, deciden esperar hasta que reparen la falla. Al pasar algunos minutos, escuchan unos sonidos que provenían del interior de la casa. Muy asustados, deciden investigar de qué se trataba. Al estar recorriendo toda la casa, no encuentran nada, pero mientras revisan una de las habitaciones, un muñeco de Bebarni aparece detrás de una de las puertas, pero desaparece muy rápidamente. Número 7 Un sujeto, afirma que cierta noche, se dirigía a una tienda de juguetería, para comprarle un regalo a su pequeña hija por su cumpleaños. Al llegar se estacionó, e hizo una llamada a su esposa, preguntándole qué regalo sería mejor para su hija. Al estar conversando por teléfono por unos momentos, logró ver a una extraña criatura, el cual lo asusta mucho. Al encender las luces de su vehículo, se puede notar una criatura, muy parecido al famoso personaje de Bebarni. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Bebarni existe en la vida real? O tal vez son videos falsos. Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!